SEÑORA PRESIDENTA. Señor maestro, yo lo he dicho muy claramente en mi intervención. Se puede solicitar por escrito, efectivamente, un resumen de dicha evaluación. No, señor maestro, lease usted la resolución, porque dice lo que se considere pertinente. Un resumen de dicha evaluación se puede solicitar por escrito por parte de los padres del alumno que se haya evaluado. Señor maestro, estamos hablando de temas muy delicados, por eso no está bien frivolizar con dichos temas. Está claro y queda, yo creo que clarísimo, que los asuntos que tengan que ver con temas judiciales o con el ministerio fiscal, lógicamente esos temas son muy delicados y, lógicamente, esos temas, como tienen que estar en trámite judicial en el ministerio fiscal, por supuesto que estamos de acuerdo con que queden fuera de esa evaluación psicopedagógica. Usted sabe que esos son los casos menores, por suerte son los menores, la mayoría de los casos son evaluaciones psicopedagógicas, que lo que requiere el alumno son apoyos y lo que requiere el alumno son adaptaciones curriculares para llegar y para conseguir de una manera adecuada alcanzar y llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje con total normalidad con el resto del alumnado que no lo necesita. Y eso es a lo que, sobre todo, hacemos referencia. Está claro que los casos puntuales que tengan que ver con el ministerio fiscal, por supuesto, aceptamos y estamos de acuerdo que queden fuera de esa evaluación y de ese expediente de evaluación, de ese informe de evaluación que se le debe de aportar a los padres directamente, sin necesidad de hacerlos pasar por ningún trámite burocrático, que ya sabe usted que en muchas ocasiones frena a mucha gente a solicitar información por el trámite burocrático y administrativo que tienen que pasar. No quiero pensar sobre la intervención que ha tenido Izquierda Unida. Yo no quería pensar que el trasfondo fuera lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Ha dicho que igual la consejería no lo da por escrito, porque quizá… Como hay que poner apoyos… No quiero pensar… Lo que es cierto es que yo tengo aquí una respuesta de la Consejería de Educación, por escrito, firmada por el consejero. Y es cierto que a día de hoy… Bueno, a día de hace unos días que me contestó… Es cierto que hay pendientes de cubrir hoy en día en bastantes centros educativos de la región solicitudes que se han hecho por parte de los centros educativos y que tienen que ver con apoyo a algunos alumnos de, por ejemplo, auxiliares técnicos educativos. Hay centros en esta región y hay institutos en esta región que han solicitado auxiliares técnicos educativos y que los tienen sin cubrir. Eso es cierto. Yo no quiero pensar que el trasfondo de no dar esa información exhaustiva a los padres sea ahorrarse apoyos educativos. Sería muy rastrero y sería muy cruel por parte de la consejería que fuera por ese motivo. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías de Guardia, silencio.